¿Y qué ha pasado con Jimin en 2021? Rumores, escándalos, canciones y más. El uso de las redes sociales es un arma de doble filo. Cuando se trata de una gran cantidad de mensajes de odio, el fandom ARMY es consciente de esto y nunca dudó en defender a sus idols de cualquier ataque. Jimin en 2021, desde el nuevo álbum de música, cambio de look y rumores de Muir, que siguen causando impacto en los cibernautas, te recordamos que ARMY canceló a un fan de Jimin por hacer una broma suiz y esto desató fuertes críticas. Lo más reciente sobre Park Jimin del grupo surcoreano BTS son los hashtags de hate, hashtag Jimin leaves BTS y hashtag Jimin hating. Que se hicieron tendencia en Twitter, ARMY respondió con mensajes positivos junto a los hashtags de hashtag Jimin desert better o también hashtag Jimin you're perfect. Jimin de BTS ha protagonizado varios rumores en redes sociales sobre la identidad de su novia. Una de las más recientes fue en 2007 con la cantante de Sugi de Red Velvet y todo fue a causa de accesorios que parecían compartir como pareja, pero esto nunca se confirmó. Jimin en 2021 tiene 25 años de edad. Uno de los looks más impresionantes en Border fue su traje gris en el video musical, donde su cabello se destacó en tono arcoiris. BTS se prepara para su comeback en junio de este año y ARMY puede esperar nuevas fotos de Chim Chim junto a los demás cantantes en las redes sociales de la boy band.